¡Suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno más en el futuro! Son las finales de ESL Open Cup de Europa, que ustedes saben se juegan todos los lunes y gracias a la administración se la están jugando y nos están consiguiendo las replays el mismo día, así que yo cumplo trayéndoselas obviamente al día siguiente así bien calentitas, papá. Y por eso mismo tenemos acá en la parte inferior izquierda al Terran U-Thermal y en la parte inferior derecha al Protoss Kung Fu Banda, ambos bastante conocidos por algo también llegaron a la gran final, así que seguro hay una partida bien interesante que parte de hoy día no es viernes señores, pero tenemos un quesito por parte de U-Thermal que está empezando este cuartel aquí mismo dentro de la zona que hace más lento, la zona de realentización, pero está muy cerca y esto lo obvio es que van a ser Reapers. El Reaper va a salir de forma inmediata y va a entrar aquí y también hay Scout, el Kung Fu Banda ya vino a mirar qué es lo que hay y se va a encontrar con que no está el cuartel aquí todavía, lo que significa que será un proxy. Me imagino que Kung Fu Banda de forma inmediata va a empezar a ir a mirar primero dentro de la base y luego por otros lados y por eso mismo sale con la sonda por acá y dice ok, está ahí, no hay problema, así que tira un pilón por mientras simplemente para decirle tengo tu visión, sé exactamente lo que se viene y yo creo señores, o sea, U-Thermal no es, no es un, no es una inocente paloma, yo creo que él la puso aquí para que su rival la viera, o sea, ok, no creo que la haya puesto aquí pensando en que el Protoss no la iba a ver, especialmente si salía a scautear también. Y fíjense además, muy inteligente Kung Fu Banda le va a bloquear con un doble portal, esto significa que el Junkie Mill no tiene acceso a la base principal, así que mejor que no haga nada, U-Thermal va a entrar. Pero yo creo que tiene otro plan y ese plan es que hay un búnker acá en la puerta que Kung Fu Banda no ha visto, porque está tan preocupado por tirar sus estructuras acá, no pasa el Reaper obviamente. ¡Opa! ¿Qué? 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 ¿Cinco mil de IQ señores? ¡Cinco mil de IQ! Se tiró la granadita, se pegó y ahora acaba de pasar y lo mejor de todo es que el búnker está prácticamente listo y el Protoss ni lo sabe, viene otro Reaper y seguro va a aplicar la misma técnica. ¡Qué forma de empezar señores! Estos son quesitos de verdad, se tiró la granada, pasó y ahora el búnker está listo para aguantar, algo que Kung Fu Banda no se espera de ninguna forma. Acaba de terminar el portal, hay otro portal acá y ahora recién no, ve por acá y por eso se desespera un poquito Kung Fu Banda y ojito U-Thermal que va a tener que tirarse la granada o ir por el otro lado, porque el Reaper de hecho está trabado, así que tiene que, pero está muy preocupado migriando por acá, así que lo va a meter al búnker y ahora levanta ese cuartel para irse por el otro lado también. Por ahora el Reaper está protegido, por ahora el Reaper no se ha muerto, tiene que tener cuidado por acá el segundo Reaper, cuatro trabajadores eliminados en esa presión, no está expandido todavía Kung Fu Banda, perdón U-Thermal, pero sí está sacando ese control orbital. Lo que está haciendo Kung Fu Banda es sacar su nexo al otro lado del mapa, así que estamos contrarrestando, y es la dorada por cierto, donde saca más minerales por minuto, entonces está tratando de contrarrestar esta pérdida de su expansión natural y de la transición de obreros con sacar una dorada que me imagino U-Thermal todavía no tiene, uy, ese Mind Game ahí tirando la granadita estuvo bueno, pero obviamente no se va a poder llevar nada, no hay batería ni nada por parte de Kung Fu Banda, se está pensando en expandir, y lo que más me gusta de todo esto es que seguro U-Thermal está pensando en conectar este orden de construcción con una agresión a dos bases nada más, ya viene un puerto estelar que está sacando un vikingo por cierto de forma interesante, y detrás de esto seguro ya vamos a tener un Libertador, incluso una Banshee para presionar, y por qué no, una Medivac para hacer alguna especie de drop con esos dos tanques que ya tiene por acá, estaría bueno empezar a molestar, viene un Ciclón, ok, eso me gusta bastante, ya son demasiados persecutores, así que estoy seguro que U-Thermal exactamente salió a mirar primero con ese Junkimil, tenía muy claro el timing, así que después de eso se retira, fíjense que sale a ver si está la base aquí, como no está, inmediatamente la va a ir a buscar al otro lado, y se encuentra justo, justo, justo con una transposición, uy, la vio, la vio, U-Thermal la viste, U-Thermal la viste, U-Thermal, ah, se va a ir por el otro lado, se va a ir por el otro lado, ok, vienen las granadas primero, y así va a estar un poquito más protegido y negando un poco el acceso a los minerales, venía con un BCE, parece que hacer algo más, hacer un scout o algo, pero ya perdió el BCE, perdió un Reaper, y ahora la granada parece que es suficiente para salvar a ese segundo Junkimil, el vikingo se mueve por el costado inferior y ha pasado muchísimo en esta partida, en tan solo 4 minutos partiendo por esa jugada de inteligencia máxima, ¿no?, tirando su propia granadita, granadita, ahora ojo, que U-Thermal tiene que aguantar esta presión por parte de Goofu Banda, no hay blink, no hay nada, pero sí hay que tener cuidado lo que sea, y son 3 tanques, ¿no?, así que va a defender sin problemas U-Thermal, se va a tener que retirar Goofu Banda, pero ojo con estas sombras, de hecho, ok, pequeño error por parte de Goofu Banda, no debió haber entrado, esas adeptas quedaron bastante, bastante dañadas, está contra el tiempo U-Thermal, déjenme decirle, Sam, porque sabiendo que hay una base dorada, hay recursos adicionales, ¡se va a meter! Ok, le levanta los supplies y lo veo obligado a Goofu Banda a cancelar, entonces, esa transposición con la sombra. Goofu Banda intentando entrar por el otro costado también, y va a esperar tener el blink, me imagino, pero falta mucho todavía, porque viene el concilio crepuscular en camino, y también la forja, el vikingo aterriza para hacer un poco más de molestia, U-Thermal no se ha cansado, ¡ah!, ojo con la adepta, la triple adepta que entra, para intentar devolver un poco más del daño económico, y de hecho entraron tres, y los VCEs ahí dejan todo bloqueado junto a los marines, van a poder limpiar cuatro trabajadores eliminados en total, el vikingo también ya ha sido eliminado, no hay base acá todavía, nos quedamos en ese triple portal, no hay complejo de robótica, el complejo de robótica, les recuerdo, nos daría acceso a los observadores, nos daría acceso a los prismas de transposición, así que todavía no hay, y eso lo deja un poco complicado, ¡mucho tanque para U-Thermal, poco marina! Estos tanques le pegan fuerte a los persecutores, les recuerdo, no hay parpadeo, esto significa que a pesar de que los persecutores se mueven rápido, igual se pueden morir en un cerrado, ¡oh!, esta presión está buenísima, y yo creo que Goofu Banda se da cuenta, ¿no?, a dónde van estos tanques, va a tratar de ir a hacer una contra con estos persecutores, la cual me gusta mucho, los persecutores le hacen muchísimo daño a estos marines, pero estos tanques van a destruir esta base, no hay forma de que se salve, así que una por otra, claro que le está pegando el Supply Depot, Goofu Banda, ¿por qué le estamos pegando el Supply Depot? Primero hay que evacuar esta área y tirar el nexo acá al otro lado, el tanque va a destruir absolutamente todos los tanques, sin mayores inconvenientes, salen algunos cuantos veces a forzar el micro de Goofu Banda, que de nuevo con parpadeo podría estar causando estragos, pero hasta ahora ha matado 5 trabajadores, y los marines tratando de negar también el progreso, fue una buena jugada por parte de U-Thermal, y más valiosa aún sin el parpadeo, ¿no?, les recuerdo que el parpadeo les... ¡uy! el micro ahí de Goofu Banda, muy bueno, se está quedando sin marines, pero salió un tanque, un tanque podría ser suficiente, a ver U-Thermal, que decía hacer bien los refuerzos también, a ver si se cruzan en el medio, ¡uy! y parece que lo está baiteando con el Reaper, no, 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 ya dice ok, ya no, fue suficiente, pero si pushé a U-Thermal yo creo que podría estar bastante bien, son muchos tanques, no hay mucho para Goofu Banda todavía, no hay parpadeo, la carga está por terminar, pero hay pocos Zelots, tiene un gran, gran, gran ejército U-Thermal, de 41 sobre 20, y de hecho no sé cómo podría lidiar con esto Goofu Banda, así que me llama la atención que no esté presionando, siento que U-Thermal está respetando demasiado los ingresos de la base dorada, pero quizás lo hace con justa razón, porque fíjense, ya está confiado Goofu Banda, perdón, de ir a presionar, hay muchos tanques que están aquí pegados, dos de ellos no están en modo asedio todavía, y trae adeptas, no hay adeptas, así que si quiere entrar, va a entrar a lo loco, va a entrar a lo rudo, va a entrar así, está difícil, ok, el Fenix primero, para obtener información, hay una torreta, y no, está imposible entrar, o sea, mira, ya hay más tanques acá arriba, si entra Goofu Banda es suicidio, ok, así que sabe que se tiene que devolver, por eso ya termina la base, la tenía full saturada y estamos en un juego de baja economía, pero aún así U-Thermal yo creo que tenía lo suficiente para pushear, y le está dando una oportunidad a Goofu Banda de volver al juego, o sea, va a tratar de tirar este tercer nexo, tiene el control de mapa, y eso no debiese estar pasando, ahora será, les hago una pregunta a ustedes, ¿será suficiente unas cuantas tormentas para eliminar todos esos tanques? yo la verdad no lo sé, me gustaría que existieran algunos inmortales siquiera, algo para intentar presionar, y ojalá algunos disruptores, algo para tratar de que cuando esos tanques estén en modo asedio, estén súper vulnerables, claro, esas Celots pueden hacer algo, y si se fijan no hay mejoras, uy, ese Reaper entró un poco más de lo que debía, no hay más 1 de ataque, no hay más 1 de armadura, recién viene ese más 1 de armadura en producción para Goofu Banda, y exacto, U-Thermal va a ir a presionar, va a ir a molestar, se da cuenta antes de que su rival tome tercera, él no quiere tomar tercera, y por eso saca todos los VCs de la natural también, se los dije señores, se venía una mega presión a dos bases, y aquí está, por parte de U-Thermal, después de esa apertura interesante, la tormenta ya está en juego, y la tormenta va a destruir los marines, y va a destruir esos VCs como si fuera nadie, y lo encuentra un poquito fuera de posición, fuerza un Stimpak, el Stimpak termina eliminando, y los tanques no estaban en modo de asedio en el momento exacto, lo que le permite a Goofu Banda hacer un buen daño, pero después de eso se tiene que retirar, porque ya se pone en modo de asedio, y es otra historia, y de nuevo lo vuelve a pillar junto a esa carga, y le está saliendo, le está valiendo la pena, la tormenta es buena, la carga ha estado haciendo un muy buen trabajo, con esos Zelots pillando los tanques fuera de modo de asedio, es la gran, el factor principal, ¿no?, de U-Termal, que esos tanques se pongan en modo de asedio, pero retrasó muchísimo el push, encontrándolos acá en el medio del mapa, vienen unos refuerzos a limpiar ese Zelot, que estaba solito, y recuerden que no hay muchos VCs saliendo, o sea, cada segundo que pasa favorece a Goofu Banda, y por mucho, ya se murieron nueve, y unos cuantos Zelots por acá también, el Zelot aguantando, y oh, esos otros Zelots van a terminar el juego, o sea, se rompe o se raja, como diríamos, ¿ok?, va a tirar unos Bunkers, U-Termal está demorando demasiado, y se da cuenta Goofu Banda, dice no, el tiempo es ahora, los tanques están en modo de asedio, pero no me importa, la tormenta es buena, oh, los Zelots por detrás, señores, son brutales también, al Cortez transformándose, y lo que era un push atemorizante por parte de U-Termal, se transforma en explosiones, y en sangre en el piso, dejando a Goofu Banda como el claro ganador de esta partida, siento que U-Termal podría haber presionado un poquito antes, pero su plan decía que hay que atacar al minuto 9, se demoró mucho, Goofu Banda defendió muy bien, y señores, como siempre, espero lo hayan disfrutado, estuvo bueno especialmente por ese inicio sorprendente por parte de U-Termal, espero, de nuevo les digo, espero lo hayan disfrutado, yo soy Swap, que esté muy bien, un abrazo, chau chau.